El mejor momento para dar la salida de esta carrera Partida, salieron las participantes del clásico La Bandera Del 2005, la largada es pareja, viene rápidamente Rayil a la punta Ataca Camborio por el centro, Origami se ubica a tercera, cuarta y última corre Alondra Lady Girando la primera curva rumbo a la recta de enfrente Y está dominando la carrera Camborio, el número 4 Camborio está dominando, Rayil corre al costado, segunda En el tercer lugar avanza por dentro Origami Y se quedó en el último lugar Alondra Lady, 24-4 En los primeros 400 metros se enderezan en la recta de enfrente Está dominando la carrera Camborio con Manuel Ángel Melián Rayil corre segunda con Edgar Pérez En el tercero Origami con Santiago González Y se quedó Alondra Lady en el último lugar con Emisael Jaramillo Camborio dominando a Rayil que le anda al costado En el tercero corre Origami a tan solo tres cuerpos de la punta Alondra Lady a 4 y medio en el último lugar 48-4 en los primeros 800 metros Clásico la bandera del 2005 Dominando la carrera Camborio insiste Rayil por fuera, Origami por dentro Alondra Lady corre cuarta del primero al último Apenas cuerpo y medio Camborio continúa dominando Presiona Origami por dentro Alondra Lady por el centro Rayil quedó cuarta cuando viene al giro de la última curva Alondra Lady por el centro Origami toma la mejor parte por la baranda Cuando giran la última curva Entran en la recta final de Tracte Ve la emoción de ganar en 72 para 1200 metros Origami dominando el clásico La bandera Alondra Lady ataca por el centro Camborio quedó tercera Rayil cuarta Origami por dentro Alondra Lady por el centro Rayil regresa al tercero Camborio cuarta Alondra Lady Origami Origami Alondra Lady Peleando la punta Domina Origami Vuelve Alondra Lady Ganó Origami Sobre Alondra Lady En el tercero Rayil Cuarta y última Camborio Copa que será entregada A los allegados y propietarios Del Estud Indudable Monologas Comunistas Sonidos os Sonidos Framot Da Figuar ata Puso el número 3, Origami Segundo el número 1, Alondra Lady Tercera el número 5, Rayil Cuarta el número 4, Camborio Jaime Casas, propietario del ejemplar Origami Ganadora del clásico La Bandera Muy buenas tardes Jaime, felicidades por esta importante victoria Ya está la sana, suma 10 primeros en 45 presentaciones Su última actuación fue el pasado 22 de mayo Arribó en el tercer lugar bajo la conducción de Elio Sojo En esta oportunidad bajo Santiago González Tus palabras para toda la afición hípica Bueno, realmente es toda una emoción indescriptible Lo que se siente, ganar un clásico de esta magnitud Realmente es algo que como hípico es una satisfacción demasiado enorme Y estoy muy contento, muy satisfecho con la conducción del jinete Y la felicitación extensiva por supuesto al entrenador Julio Ayala A mi socio José Francisco Blanco Y a toda la gente de la cuadra que realmente ha hecho un gran aporte Para que esta llego a sus 5 años, esté en su mejor momento Es la tercera carrera selectiva que logra Dos copas y ahora su primer clásico Y creo que todavía tenemos para seguir disfrutando de Origami un poco más Así es, te deseamos muchísimo éxito de parte de todo el equipo de Track TV Y ustedes aficionados